Cerca de 2.000 personas de 16 municipios del Departamento del Cesar a través de 24 mesas de trabajo participaron en Valledupar para la construcción del Plan Nacional de Desarrollo. También quiero agradecer, aquí tenemos en este momento ya casi 1.600 personas. ¿Sabe cómo intuyo yo en este momento? La fiesta democrática. En este momento difícil para la democracia que 1.600 personas decidan pasar aquí una mañana y una parte de la tarde construyendo colectivamente, es un motivo de celebración. Y yo quiero hacer eco a unas palabras que acaban de decir. Alguien dice, es el gobierno del cambio. Sí, es el gobierno del cambio, pero el cambio no es sólo del gobierno. El cambio es una labor de la sociedad entera. Y eso en buena parte se trata del ejercicio de esta mañana. Empoderar a la ciudadanía para así consolidar el cambio de verdad. El cambio no es unas decisiones que se van a tomar en un consejo de ministros. El cambio es en últimas comunidades empoderadas. Ya lo dijo D. Fernando, lo han repetido una y otra vez, pero me gusta esta idea de escuchar. En español significa oír con atención, a eso vinimos. Oír con atención. No a tomar la palabra, a dar la palabra. Quiero decirle de esta manera, a recuperar la voz popular. Para hacer la parte de los planes de gobierno. De eso se trata este. Para construir colectivamente. Quiero proponerles esta idea, que nos puede servir de hilo conductor a las diferentes conversaciones que vamos a tener esta mañana. Esta región, Valledupo, tipios que lo rodean, el Cesar, están en el epicentro de la idea de Colombia potencia mundial de la vida. Cesar es la que es la potencia de la vida. Esta región está en el epicentro de la transformación productiva. De la transición que necesita nuestro país. A mí me gusta concebirla como un mundo que se nos está agotando. Tenemos que tener un pie ahí todavía, lo decía nuestra senadora. Y otro mundo que vamos a construir entre todos. El sector agropecuario, el de la bioeconomía, el del turismo. Más que en ningún lugar del país, en esta región, tenemos que tomarnos en serio esa transición. Por eso me gusta concebir este departamento como es el centro de ese desafío. También el centro del desafío de la paz. El Cesar y Valledupar tienen que ser un laboratorio de la paz. De la reconciliación. Cuando viene un extranjero, me gusta, Veldas, regalarle el libro de un hijo de esta tierra. Líbranos del bien. Que de alguna manera describe, de manera atética, si se quiere, el tamaño, la dimensión de nuestra tragedia. La paz, esa utopía necesaria, se tiene que construir aquí, que irradia a todo el país. Lo voy a decir en estos términos, recuperar la paz, la felicidad en los corazones. Para que cuando Matilde camina, sonría a la sabana. Ahora hablábamos también, y lo decía nuestro amigo Luis Fernando, que nuestro país necesita sueños colectivos. ¿Sabe cómo se construyen sueños colectivos? Con cultura. Y si alguna idea hay en este departamento, en esta región, es la cultura. Esta idea de concebir nuestro país como una superposición de una gran diversidad cultural, una biodiversidad, y esa diversidad cultural la celebra y la protege. Esa cultura, recordé ahora la frase del himno de Valledupar. Pueblo que canta con historias y esperanza. Si juntamos esos tres elementos, departamento listo para la transición energética, un laboratorio de paz y la cultura, esa búsqueda de significado colectivo, la tierra que lleva toda la vida cantando y al futuro, aquí tenemos que convertirnos en el epicentro del cambio. Este tiene que ser el departamento que lidere esa idea, empoderando la ciudad. La educación, por supuesto, va a jugar un papel fundamental, porque la educación no es otra cosa que equidad territorial, no es otra cosa que la búsqueda de reconciliación, no es otra cosa que potenciar las capacidades de todos los seres humanos, no es otra cosa que crear dignidad en la mente y el corazón de los pueblos. Yo me siento orgulloso de apadrinar esta región. Me siento orgulloso de ser el vocero de lo que vamos a construir este día. Es cierto, orgulloso de seguir trabajando con ustedes. Le decía ahora a la rectora que desde muy chiquito tenía yo 10 o 11 años, crecí en la ciudad de Medellín. Con mi papá nos declaramos binomistas desde esa época. Tengo esa canción aquí en mi mente. Tengo un corazón alegre como una fiesta del pueblo. Yo vivo aquí. Quiero agradecerles a todos la presencia esta mañana. Cuenten conmigo para que esta construcción colectiva llene e impacte las decisiones del gobierno y el cambio que tanto anhelamos, el de la paz, el de la transformación productiva, el del florecimiento humano y demás, se convierta en una realidad. Te presento la bandeja paisa. Aquí en el mesón de Alejo. Se encuentra ubicada en el centro de la ciudad, diagonal a Tierra Santa. Medio día en Valledupar y encontré un sitio cómodo para probar una bandeja paisa. La bandeja paisa llegaron su respectivo chicharrón, arepa, chorizo, su carne molida, su tajada, su huevo, su frijol y su respectivo aguacate. Siendo sincero, esta bandeja paisa es muy grande y tienes que venir con mucha hambre para poder terminarla. Porque todos los almuerzos vienen con una rica sopa de costilla que te dejará a reventar. Y no podía faltar su aguapanela con limón mandarina. Definitivamente tienes que probar esta bandeja paisa. Responde esta pregunta. ¿Te darías para comer esta bandeja paisa? WhatsApp 302-342-3615 Calle 17, número 7A-69